Ayer me enamoré de la rueda que estaba bien dura en mi arbol inglés, también francés. Ayer le prometí a la luz de olas de compras uno de padres y yo que sí. Ya solo has entregar, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos a tanto alivio. Ayer me baila donde no hay luces, yo pago el precio y ella se luce a tus recuerdos. No reconozco, no reconozco, soy un amistadito. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día. Veinticinco horas, diez bailes al día. Estás desesperado en búsqueda de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto alivio. Y ella me baila, donde no hay luces, te apagas el texto y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cual dijo, no reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Yo papi agaché, un coro, man. Yo papi agaché, un coro, no hay luces, te apagas el texto y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cual dijo, no reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. No reconozco, soy un adicto.